¿Qué te ha pasado? ¿Qué? ¿Pasto no? ¿Pasto? 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 ¿Paco? 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 ¿Por qué hay equipa? ¿Pero es igual de equipa? No puedo zapato Nos van a mandar averiguar ¿Por qué sería que se imponen ese? Si, jajajajaja No, 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 no Es el trabajo que Pedro había dicho de la Virgen de San Viggo Ah, eso de la Virgen de San Viggo No, 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 no No, 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 no No, pero dice que es cuestión Tienen que ir con un jefe de seco De acuerdo Karol, está rico tu dedo No es nada Ah, pues Esa es la parroquina de la Iglesia De la Iglesia En España, oye Los filos, los filos Los filos Los filos El Pozo de Feba El Pozo de Feba Arqueología Arqueología Pozo de Feba El Pozo de Feba